Osvaldo Hernández, seguramente Enrique Peña Nieto se va a ir a Suiza a disfrutar sus millones. No, no, hay un mito detrás. No, no, nosotros evaluamos más bien con otros signos. ¿Podrá un hombre, después de ejercer tal poder, convivir, ir a fiestas, a celebraciones populares, a centros de diversión? ¿Se podrá manejar dentro del país con naturalidad? ¿Podrá ir a un Chivas América sin que cause expectación? Y lo peor, ¿podrá ir a América sin que lo linchen? Le van al Toluca y se reúnen en un balcón especial que ellos tienen y van todos de camisa roja. Y ahí ves a todo el racimo de los miembros del grupo, reunidos, aclamando al Toluca. Racimo de Orca. Bueno, tú lo has dicho, hijo mío. Hay un problema que tienen los políticos, los empresarios, los ricos mexicanos, por lo que no pueden vivir en Suiza, en Holanda, en esos países. No pueden tener servidumbre. Allí es muy caro y muy difícil tener el chofer, el que te abre la puerta, el que te limpia los zapatos, el que te dice que bonito estás. Solo en México. Solo en México se da ese tipo de servidumbres. Y por eso viven en México. Porque les encanta que les abran la puerta. En Suiza tendrían que abrir la puerta y leer empuje o jale. Pero, Manelica, hay un ejemplo muy claro. Nosotros tuvimos aquí un dirigente minero que, gracias a, según eso, lo que atesoró, se fue a un país en donde no existe esa vehemencia en el agradecimiento de que le des de qué vivir. Y duró años y años y estaba en la gloria. Pero me das la razón. ¿Qué hizo? Vivía en un país del primer mundo, con todos los lujos que pudiéramos soñar cualquiera de los que estamos aquí. Y, sin embargo, regresa a México. Bueno, regresa por otras razones. No, regresa porque... ¿Por qué se aburrió de estar allá en un mundo tan ecuánime? Me das la razón porque allá nadie le abre la puerta. Regresa hasta que le cerraron la cárcel y puede entrar. Si no hubiera regresado mucho antes. Bueno, el problema es que no lo acusaron. Antes sí. Ahora ya no. Ahora llega como fueron. No, antes no había acusación. El propio López Obrador dice, a ver, ¿dónde está la acusación? ¿Dónde está la averiguación? ¿Dónde está? Pero sí había podido haber un proceso una vez que regresara al país. No. ¿De verdad, de verdad será tan importante para este tipo de gente? Esas cosas que son como aleatorias. Lo pienso desde una perspectiva en la que si yo me pudiera retirar mañana con mucho dinero, a lo mejor no necesitaría la servidumbre con estar en paz. Sería más que suficiente. ¿Por qué? Pero ¿de verdad es tan necesario? Porque nosotros somos pobres y no tenemos la conciencia de lo que es vivir como viven ellos, en donde estiran la mano y alguien les pone una pluma. Donde la van a posar sobre el papel y alguien les da la idea. Pero además tienen feudos. Este va a regresar a Tlacomulco. Claro. Nadie se va a meter con él. No, y va a jugar golf y al revés hay gente que va a querer compartir. Claro. Vamos a jugar juntos. Fox se va a San Francisco del Rincón y vive perfectamente. Nadie se mete con él. No, pero es diferente. A veces cuando los campesinos... Fox no era político, ¿no? No. Cada funcionario, exfuncionario con tal poder, tiene la medida tomada. De todas maneras, Peña Nieto dijo que regresaría al feudo de Tlacomulco, que esa es su tierra y que va a vivir en paz ahí. Claro, se lo dijo a Delmaso, que lo puede arropar, pero él no creo que él tenga que ir primero a Ginebra, no, sí. A Ginebra, antes a La Habana. Este hombre no creo que vaya a hacer lo que hizo Salinas y lo que en menor medida hizo Calderón. ¿Qué elevada le dio a Harvard el Calderón? Llegó y elevó la cultura de todo Harvard, alumnos y maestros. Fue hermoso. Bueno, es que también ahí hay una diferencia. Por eso Fox nunca se pudo salir. Por eso Calderón no duró en el extranjero y por eso Cedillo ha durado tanto. Y por eso Salinas podía estar en el extranjero. Porque es otro nivel cultural. Salinas y Cedillo eran muy elevados. Y hablan perfecto el inglés. Se pueden desempeñar perfecto. Y ellos sí están acostumbrados a vivir en otro tipo de circunstancias. La educación, algún. Ahora, si vas a Tlacomulco, pero creas un muro a tu alrededor, como el de Berlín, ya existe. Ya existe. Toda la propiedad está perfectamente. Ahí vive Chaufeta, ahí vive tanto, ahí están todos. En el club de golf y no puedes comprar un terreno, ni siquiera jugar una corridita, si no perteneces al gremio. No puedes. Pues qué feo, qué triste, qué gris. Aquí cuando Calderón, que se acordonaban, se ponía cerco a toda una colonia cuando él iba a visitar un sitio, se habló de puras vallas y le llamaban las vallas artes. Oye, entonces, ¿qué va a pasar con el que va a tomar el poder? Que no tiene un ejército que lo cuide, que piensa que el pueblo lo va a proteger y que no se da ni cuenta o parece que o no le aconsejan o él mismo no ha medido la gravedad de que no tenga una protección suficiente. Leí que hay muchos civiles, vestidos de civil, que son guardias, que lo están protegiendo, que lo están cuidando, pero de manera disimulada. ¿Quién sabe? ¿Como a Colosio? ¿Quién? Como a Colosio. Digo, ¿quién sabe? Porque no le pertenece ya su libertad, no le pertenece ya su vida, no le pertenece ya una serie de medidas que puedan perjudicar al país. Así que tiene que tener guardias. Oímos cómo se le estableció a Colosio en forma de diamante la protección. Y a la hora de la hora sirvió para pura fregada. Cuando la de Malas llega ahí, hasta ahí, no puede pasar de la famosa raya, quién sabe. Pero por lo pronto Colosio era un candidato. López Obrador, ya presidente electo, ya no puede obrar según sus reverendos voluntades. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Nada más que él sí, pues él dejó que se acercara a toda clase de gente, entre ellos León Toral y José de León Toral, comiendo en San Ángel, en Villa, oyendo una canción que se llama El Limoncito. ¿Qué? ¿Algo dije mal? No. El Limoncito. Ahorita la ponen, siempre la ponen. Ayer vimos un detalle que habla un poco de esto. A mí no me pareció la anécdota, sino me pareció delicado. Cuando le rompen el espejo en el coche, se le acercan todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Unos estaba, sale de su casa, la nueva basílica, como le dice Sara, donde van todos a pedir milagros. La Roma. Sí, la nueva basílica de la Roma. Y sale, y uno se ve, un estautógrafo, señor presidente, y la nota, y quién sabe qué, y están todos recargados en el coche y nada más, ¡crac! Y se cae el espejo y queda colgando. Y él dice, no, amor y paz, y mi espejito, y lo recoge con su manita y lo levanta. Pero me parece delicado, aunque es una anécdota medio chistosa, que le hayan roto el espejo al coche en el que viajaba Austero, que el Jetta. Es delicado, quiere decir que no hay control de eso. Otro ejemplo pasó con Calderón. ¿Se acuerdan que una vez quiso salir al súper a comprar sin su equipo de seguridad, y le dijeron refeo en las cajas, y se tuvo que salir? Ajá. Porque creo que algo le saludaron de la pariente. A una que era ex primera dama en un comercio en Estados Unidos. En la frontera. A bolsazos. Es que el señor López Obrador tiene que estar consciente que votaron más de la mitad de los mexicanos votantes por él. Pero el ser humano es cambiante, y el ser humano es aferrado a algunas cosas. Y él es el representante de 120 millones de mexicanos, no de 40, sino de 120. Y tiene que cuidarse por el beneficio de los 120. Si a él le sucediera algo, el país entraría en una crisis, y eso lo debe de entender él. Imagínate Martívar 13. Sí. Ay, no. Creo que estoy seguro de mirar. Pero es que va a tener doble trabajo. Gobernar como es debido. Todo está bien, es lo que necesitábamos. Claro. Con otro juego de políticas y demás. Y desbaratar los compromisos que ha hecho en la campaña. Ese de la descentralización es, bueno, en la actual, lo del aeropuerto, es un juego de niños comparado con la inconformidad que va a despertar la descentralización propuesta. John, ah, perdón. Si se están haciendo encima enemigos, como esos que andan con el machete en la cintura, no podrá salir un resentido por ahí. Sí. Que dijo, me rompió el corazón, usted prometió que me iba a dar esto, y no me lo está cumpliendo. No, yo digo que no era eso lo que iba a decir, que se me olvidó, pero un expresidente como Lázaro Cárdenas no se metía ya después de que dejó la presidencia. Y el propio Cedillo, como ya tiene buen trabajo allá, se han puesto en calma, se pusieron en su momento, le picó la cresta a Salinas hasta con libros, el error de diciembre. No me acuerdo cómo se llama el libro que tuve que leer, de Salinas echándole la culpa de todo a Cedillo, de todo lo que ocurría antes y en su sexenio. Sin embargo, Cedillo no le contestó, no hubo polémica, y por lo mismo se terminó todo asunto de pleito. Es un buen, es de coro para ellos. Tú hablas de un libro, yo recuerdo nada más, un anuncio así que decía, tú también Luis. Tú también Luis, y con eso, esa frase fue definitoria. Lo malo es que, lo malo, ya murió el que escribió esto, y al que les habló, al que le escribió esto, sigue vivo. Debe tener ciento y tantos años, Matusalén Echeverría. De Internet. Señor Serrano, en lugar de preocuparse por Peña, desde su trinchera, demanda la sangre de los 43, la Casa Blanca y tantas otras cosas. Esas están en litigio, están en proceso de investigación y de sentencia pendiente. No, se investigó la Casa Blanca, se investigó, no hubo delito, no hubo, hubo abuso. Probablemente hubo falta de tacto, lo que quieran, pero delito no, lo hubo. Los 43 lo van a volver a investigar, para saber qué es lo que pasó. Además no se demanda por la sangre, se demanda por la justicia. Lo que se quiere es justicia.